hola como les va queridos amigos de youtube bienvenidos a mi canal plantas de arroz bueno estamos acá en un nuevo vídeo en el que les quería contar y comentar qué le pasó a mis zapallos ancos y para que ustedes no le pase lo mismo o si les pasó lo mismo para que sepan qué es lo que hice qué solución le di bueno acompáñenme bueno lo que pasó con estos zapallitos fue que sin querer los quise acomodar y bueno se quebraron solitos se quebraron acá en sus una parte de sus tronquitos solitos se quebraron no sé por qué pero ven este ya está ya está a punto este no está el tronquito va o sea no está marroncito pero creo que se está miren lo naranja y hermoso que está y esto es también a esto lo que les voy a hacer es dejarlo ya hace dos días más o menos que los dejé bajo el sol los dejo colgados colgaditos los agarro de acá bien los agarro de esta parte los cuelgo y lo dejó bajo el sol para que vayan madurando miren ven está madurándose de esas de estas partes bueno yo le quería poner abajo de esto le quería poner algo un soporte abajo como para que no se me pudra porque yo lo veía que estaba menos raros entonces lo que los quise mover y esto fue lo que me sucedió se rompieron pero ven ahora cómo están los zapallos como que se están secando es porque creo que ya está acá tengo otro el que se me cortó era el que estaba allá abajo y acá está el otro y bueno por acá andan otros no los quiero mover por las dudas y por allá hoy no sé si se ve para allá por acá abajo anda otro súper grande los zapallos así que bueno eso fue lo que me sucedió con estos zapallitos se me cortaron sin querer queriendo antes de que maduren así que bueno pero tiene solución todo tiene solución los dejé al sol y bueno comenzaron a madurarse están madurando así que bueno esto es lo que tienen que hacer si se les llega a cortar uno de sus zapallos antes de tiempo colocarlos al sol bueno amigos quieren ver cómo está el zapallo por dentro bueno acompáñenme que ahora lo voy a cortar así después lo cocino ahora lo que vamos a hacer es cocinar lo vamos a ver qué tal está el zapallo de mi huerta y está maduro sí está madurito mucho tan naranja como pensé que iba a estar pero bueno después vamos a ver si es dulce o no creo que le falta un poco más de madurez pero está lindo y está bueno y más o menos este zapallo pues estaba un poquito más de dos kilos si está bueno bueno quería mostrarle cómo quedó el zapallito que ahora lo vamos a hacer al horno ahora voy a guardar las semillas para nuevamente plantarlos tiene un olor exquisito a sandía bueno voy a sacar las semillas bueno acá están las semillitas que voy a plantar en la próxima temporada porque tiene este zapallo no es un zapallo como el común como el que venden en las en las verdulerías tiene otro olorcito cuando lo cortas tiene otro aroma este tiene como un aroma medio a sandía un olorcito a sandía bueno esto van estas semillitas van a ser los próximos zapallitos de la próxima temporada de curcubita muchacha y bueno vamos a ver cómo sale porque lo vamos a hacer al horno con unas ricas milanesas de pollo y bueno vamos a ver en otro vídeo les muestro si fue dulce o si estuvo así medio 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 el zapallo sin sabor así que bueno gente espero que les haya gustado este pequeño vídeo mostrándoles el zapallito de mi huerta que todavía me quedan montones para seguir cosechando así que bueno espero que ustedes también hagan su propia huerta y se deleiten con sus vegetales bueno les mando un besote grande acuérdense de compartir este vídeo si les gustó si les sirvió compartan a sus grupos de plantas regalenme un like y bueno suscríbanse que es lo principal bueno les dejo un besote grande a todos cuídense y nos vemos en el próximo vídeo chau chau y